15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡LCrillas! ¡In дваVers! ¡Activar el 3! ¡Gracias! ¡In три facilineo! ¡En tres! la banda la testa pallisto el latino y ¡Gracias! 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 El primer de la Sombola... El primer de la Sombola... ¡Ale, la Testa! La Testa, la Testa, la Testa, la Testa... ¡Ale, que va a ser el primer... ¡Ale, que va a ser el segundo! ¡Ale, que va a estar! ¡Nas su 3! ¡Nas su 3! ¡Ale, y a vera! ¡Nas su 5! ¡Ale, va a ser el primer pará! ... ... ... ... ... ... ... y no 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 y 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